Hola, hola mis amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Camino Hacia Ti. Y vamos a dar inicio con este tema, con este tema tan pero tan común el día de hoy con los padres modernos que tenemos, con hijos que rebasan, con hijos que rebasan la capacidad que sienten los padres como guiadores, como líderes, como proveedores. Y pues hay una problemática, una problemática en la cual no saben cómo responder, qué hacer, qué decir, no saben si están haciendo bien, no saben si están haciendo mal. A veces llega la culpa cuando tienen esa determinación, porque traen arrastrando esa sensación de no haber sido unos buenos padres, de no haberles dado la atención o el tiempo que necesitaban en alguna etapa del pasado. Hoy vamos a hablar, mi hijo adolescente ya me tiene hasta la madre, vamos a ver por qué te tiene tu hijo en ese estado, cómo tenemos esa desesperación ya como padres en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Y yo me incluyo porque yo también la viví, yo también tuve esa sensación de no poder controlarlos, tuve ese miedo de estarla regando continuamente, sobre todo cuando había gustos diferentes con mis gustos, sobre todo cuando había decisiones de ellos que iban en contra de la perspectiva que yo tenía, que tenían que cumplir mis hijos. Yo quería unos hijos buenitos, yo quería casi una hija modelo que estudiara, que me hiciera sentir orgullosa, que la pudiera presumir ante la sociedad, que me pudiera sentir como gallina culeca, así decimos aquí en México, para que ella pudiera lograr hacerme sentir una mamá muy orgullosa y de un hijo, yo decía yo quiero un hijo fuerte, un hijo que tenga siempre esa seguridad, que pueda ser capaz de dirigir una familia, porque esos fueron los roles que nos introyectaron nuestros mismos padres a nosotros. Entonces, las perspectivas que tenemos para nuestros hijos adolescentes, pues son muy altas, son muy altas, pero también son muy altas las perspectivas que tenemos nosotros como padres, queremos ser unos padres perfectos a costa de lo que sea. Incluso tenemos frases muy comunes, como las frases que tenían nuestros padres, ¿no? Ahorita no me lo entiendes, pero más adelante me lo vas a agradecer, esas lágrimas, guárdalas para cuando yo me muera, hoy no quiero que me quieras, hoy quiero que seas productivo, ¿no? Entonces, son frases que nos repitieron nuestros padres, que nuestros padres nos las dijeron y se quedaron ahí, ¿no? Y cuando estamos ya en el mismo punto de cuando nosotros éramos adolescentes y nuestros padres tampoco tenían el control con nosotros, pues entonces ahí es donde decimos cuánta verdad tenía mi padre, ¿no? Cuánta verdad tenían esas palabras, ahora lo comprendo, ahora sé todo lo que estaba pasando y creemos que fuimos hijos malos. Entonces, ahí viene la culpa, la condenada y recochina culpa, ¿no? Entonces, esa culpa es la que nos impide tener una conexión real con nuestros hijos, porque acuérdate que la culpa es me odio a mí misma, me odio a mí mismo como padre, como hijo, como hermano. Entonces, como soy una persona nefasta, pues voy a andar de mal humor, no voy a tener una armonía interna. El odio interno que tengo hacia mí mismo por ser como soy, por no lograr tampoco las expectativas que tenían mis padres o por haberlas logrado, porque también conozco personas que lograron cumplir la mayoría de las perspectivas de sus padres y ahora sienten culpa con ellos porque no tienen una vida feliz, porque renunciaron a lo que verdaderamente les gustaba. Entonces, ¿cómo quieres, teniendo esta problemática desde tu adolescencia, que ya no hubo ese respeto hacia ti, porque nunca hubo un respeto de tus padres hacia ti? Y no estoy hablando tampoco, o sea, no estoy hablando tampoco de esos padres que te golpearon, te gritaron, o sea, vamos a dejar eso aparte, ¿no? El respeto hacia tu ser, el respeto a lo que verdaderamente eres, ese respeto que no se te dio y que no aprendiste a recibirlo, pero tampoco aprendiste a darlo. Esa es la disyuntiva, ¿no? Esa es la problemática que hay hoy en día, que los padres quieren un respeto, pero ellos no respetaron primero a los hijos, no respetaron a la pareja. Entonces, no enseñamos a nuestros hijos a tener un respeto real, enseñamos a nuestros hijos a que nos tengan miedo, enseñamos a nuestros hijos a que vivan con miedo. Entonces, el miedo, pues la consecuencia del miedo, pues es una agresión. Van a ser hijos agresivos, van a ser hijos que a través de su mala actitud, de su actitud negativa, van a poner una pared para que tú no puedas penetrar en ellos, para que no puedas tener esa conexión que antes había. O sea, acuérdate que una persona que constantemente está enojada o que constantemente agrede o que constantemente tiene en su rostro un gesto de rechazo, pues es una persona que tiene mucho miedo, perdón. Es una persona que tiene mucho miedo, miedo a que atenten, a que lo sigan separando de su verdadera esencia. Acuérdate que todos somos amor, pero no supimos, no supimos cómo llevarlo a cabo porque ya como padres, fíjate bien, no tenemos el humor, no tenemos el tiempo y no tenemos el conocimiento de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que sean felices. Porque yo creo que el objetivo de todo padre debe de ser que sean felices, pero a través de ellos, no a través de ti. Porque a veces decimos, es que yo quiero que mi hijo sea campeón en karate, ¿no? Y lo único que estás manifestando es que a lo mejor tú quisiste estudiar karate o tú quisiste practicar este deporte y no había el dinero o cuando lo practicaste no fuiste bueno. Entonces ahora quieres verte realizado en tu hijo. Entonces muchos padres cometemos ese error. Yo, por ejemplo, yo cometí el error de querer que mi hija fuera una niña bien, una niña admirada, respetada, querida, casi, casi famosa, ¿no? Que fuera algo así para que yo me pudiera sentir orgullosa e ir y presumir. Presumir en las comidas dominicales, ¿no? Donde se sienta toda la familia y estaban en la etapa de la presunción, ¿no? Porque yo me acuerdo que hacíamos esas comidas y nada más era, ay, fulana de tal, ya sacó diez, está en el cuadro de honor, ya está en la escolta, y esto y lo otro. Y yo también decía, ah, no, pues mi hija también. Porque ella sí llevaba el camino que yo le iba trazando. Pero eso es a corto plazo. Eso es a corto plazo cuando los educamos con ese coraje, con ese autoritarismo, con esa frialdad. Si tú tienes hijos que tienen carácter, a eso le llamamos rebeldía. Fíjate qué chistoso, ¿no? Un hijo que tiene carácter, que no se va a dejar mangonear tan fácilmente, a eso le llamamos rebeldía. Cuando ellos están defendiendo lo que verdaderamente quieren ser. Entonces, yo afortunadamente tuve dos hijos rebeldes, entonces, no tengo tanta culpa, porque realmente ellos hicieron de su vida lo que quisieron. Entonces, pero ahorita vamos a desglosar, vamos a desglosar toda esta problemática que tenemos el día de hoy con este tema, que se llama, mi hijo adolescente ya me tiene hasta la madre. Te voy a leer el temario, vamos a desglosar tres temas, que es el primero, pues vamos a ver la problemática y cómo se desarrolla esta situación, esta relación entre padre e hijos. El segundo tema, vamos a ver las etapas del desarrollo que incluyen la adolescencia. Vamos a ver, este tema es de mucha orientación para ti, es de mucha orientación para que sepas qué hacer y para que sepas en qué etapa está tu hijo, porque así es como se nos quita la culpa. Cuando tenemos conocimiento de causa, entonces sí ya vamos a poder decir un no a tiempo y ya vamos a saber cuándo podemos decir un sí también, ¿no? Y el tercer tema, pues son las respuestas ante la problemática. Vamos a iniciar con nuestra introducción de nuestro tema del día de hoy. Y dice así, los padres hoy en día tienen miedo cuando ven a sus hijos que han dejado de ser niños. Hay un miedo, un miedo latente, un miedo latente porque a un niño chiquito, pues a lo mejor lo puedes controlar con una nalgada o lo puedes vestir como tú quieras, lo puedes llevar a donde tú quieras, ¿no? Pero ya cuando son personitas que empiezan a tener ya sus gustos, su forma de ser, que ya no les gusta que los estés vistiendo, que incluso ellos ya quieren que les compres la ropa a su gusto, que ya quieren escuchar la música que ellos quieren, no la que tú les pongas, ¿no? Que ya quieren tener amistades, que ya no vas a ser tú el foco de atención con ellos, pues entra un miedo. Entra un miedo porque nosotros, como adolescentes, pues a lo mejor tampoco tuvimos la educación adecuada. Bueno, me atrevo a decir que no la tuvimos, que no la tuvimos, porque muchos padres aquí se confunden, porque dicen, bueno, a mí sí me funcionó, ¿cómo me educaron? Porque tengo una carrera, porque tengo una familia, porque no soy una persona deshonesta, porque soy una persona de bien. Pues sí, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Estás contento con tu vida? ¿Estás conforme con lo que estás viviendo el día de hoy? ¿O sientes una insatisfacción constante? ¿No? Ahí es donde tenemos que preguntarnos si verdaderamente nos funcionó como nos educaron, porque eso es lo que hacemos. Repetimos esos patrones con nuestros hijos, porque pensamos que es la manera correcta. Bueno, yo no sé cómo educar a un hijo, pero así como me educaron, pues me funcionó, porque tengo dinero, porque tengo una casa, porque tengo una familia, pero no eres feliz, entonces no te funcionó. No fue el camino correcto. A lo mejor hubieras podido llegar a ese mismo punto, a ese mismo éxito, pero de otra manera, ¿no? A lo mejor estudiaste incluso una carrera que ni te gusta, como me pasó a mí. Estudias una carrera por estudiar algo, porque ya llegó el momento en que tienes que decidir, pero realmente tú no tienes esa seguridad o ese conocimiento. Y como tenemos como padres la creencia de que los hijos no deben de perder un año, van a perder un año, no van a perder un año, y en cambio sí van a perder toda una vida. O sea, si sale un niño de la prepa ya tiene que saber a qué universidad se va y qué carrera es la que tiene que estudiar y quién dijo, quién determinó eso, pues el sistema. Entonces, es más fácil adecuar al hijo al sistema, a darle tiempo a que él encuentre verdaderamente a lo que se va a dedicar toda su vida. Fíjate, yo conozco personitas que me dicen, porque trato niños, adolescentes también en terapia, y luego me dicen, es que ya me tiene hasta la madre mi mamá. ¿Por qué? Porque tienes que saber ya qué quieres estudiar, tienes que saber qué vas a hacer con tu vida. Yo no quiero holgazanas, yo quiero personas que ya sepan lo que quieren hacer. Y todo el tiempo me está presionando, todo el tiempo me está diciendo lo que tengo o no tengo que hacer. Y a veces le digo, mamá, es que yo no quiero estudiar, yo ahorita no sé qué hacer con mi vida. Ah, te voy a mandar a una terapia psicológica, o te voy a mandar a un taller, o te voy a mandar a un lado para que te orientes, para que no estés tan desorientado. No, está desorientado, está confundido de tanta información y de que tú le estás trazando un camino y que a lo mejor ese camino no es el que él quiere. Entonces, se siente confundido, porque yo me quiero ir por acá, pero si me voy por acá, mi mamá me dice que ese no es mi camino. Entonces, soy una persona mala. Entonces, ahí es donde nos invade el miedo. Entonces, se dan cuenta que ya no es tan fácil controlarlos para que se hagan daño, o sea, ya no es tan fácil controlarlos para que no se hagan daño o destruyan su vida. Fíjate, tenemos mucho miedo de que a los 12, 7, 14, 15 destruyan su vida. Fíjate cómo tenemos ese miedo que le transmitimos a nuestros hijos. Hijo, no la vayas a regar, no vayas a embarazar a fulana de tal. Oye, hijo, no la vayas a regar, no te vayas a comportar como estos chamacos que no entran a la escuela y que se andan alcoholizando. Ya desde ahí los estamos acribillando con información y les estamos dando, según nosotros, ejemplos para que no destruyan su vida. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es incrementarles un miedo, un miedo que ya les heredamos desde pequeños y que ahorita lo estamos acrecentando. Sienten miedo de no haber hecho bien su trabajo, porque ya la adolescencia, déjame decirte, que ya es la consecuencia del trabajo que hiciste en una etapa donde eran niños. De los cero a los siete años. Las órdenes pasan desapercibidas, ya no es suficiente el castigo. Hay continuas faltas en su comportamiento. Hay continuas faltas porque si tú le dices arregla tu cuarto, no lo quieren arreglar, porque si los mandas a que hagan algún servicio para la casa, algún mandado a la tienda, que laven un carro, que te ayuden a hacer la comida, se enojan, se enojan y están mal, a lo mejor lo hacen de una actitud negativa, o de plano se enojan y te dicen, no, ese es tu trabajo, ¿para qué tuviste hijos? Porque ya te responden de esa manera. Quisieran meterse dentro de los hijos para saber qué piensan, qué sienten, qué hacen cuando los padres no están. Fíjate cómo queremos tener el control total de nuestros hijos. No tenemos esa confianza con nosotros como padres, mucho menos vamos a tener confianza en nuestros hijos, que hagan su vida y que empiecen a tomar decisiones. Ya un niño adolescente ya tiene que empezar a practicar el poder de elección, ya tiene que empezar a practicar la autonomía, ya tiene que empezar a desarrollar sus talentos. Ahorita vamos a ver en el segundo tema cómo se desarrollan en esta etapa sanamente. porque si tú tienes un hijo entre 7 y 14 años, escucha esta etapa porque te va a orientar y te va a quitar mucha culpa y te va a ayudar a que sepas en qué forma lo puedes orientar. A un hijo ya a esta edad ya no se le imponen las cosas, ya no se les pueden imponer, porque ya el trabajo se debió de haber hecho antes. Entonces cuando ya le quieres imponer en la adolescencia, es ahí donde viene el estira y el afloja y el chantaje, porque también el hijo chantajea. Pues lo aprendió del papá, de la mamá. A veces logran imponerse, pero llega la culpa. Llega esa culpa de no haber sido un padre correcto, de no haber dado las herramientas necesarias al hijo para que el día de hoy se pueda empezar a autoapoyar. Entonces, y sobre todo cuando percibimos una tristeza, cuando percibimos una tristeza en un hijo, dicen, no hay dolor más grande que ver a un hijo triste. No, no es un dolor, es una culpa. Es una culpa que tú dices, ¿qué hice mal que está así? No hay dolor más grande que ver alcoholizado o en las adicciones a un hijo. No, no es un dolor, es una culpa bien grande de que tú te sientes responsable de que haya tomado ese camino. Porque ahorita el índice de adicciones con mayor alto de puntuación, pues son los adolescentes. Son de la edad, fíjate, de los 12 a los 18, 20 y tantos años. O sea, están cayendo ya cada vez más jóvenes los niños. Yo me acuerdo cuando yo iba en la secundaria, que lo más, así, las conductas más rebeldes y más desafiantes que hacían los adolescentes cuando salíamos de la secundaria, pues era fumar, era eso, que te veían los profesores fumando y te agarraban, a lo mejor hasta de las patillas te metían a la escuela y te llevaban a orientación. Ahorita ya fuera de la primaria, ya no de la secundaria, de la primaria. Sí fuman, pero ya fuman cigarros de marihuana, ya toman, ya en su envase de refresco ya llevan el alcohol. O sea, se ha avanzado mucho el camino de la drogadicción, precisamente porque no tenemos las herramientas, no tenemos esas bases espirituales para poder ayudar a nuestros hijos a fortalecerlos y a que verdaderamente encuentren el camino hacia ellos mismos, no el camino que nosotros les queremos trazar. Esa no es la función de un padre. La función de un padre es ayudarle a su hijo a que encuentre el camino correcto para él. Y ahora nosotros nos creemos dueños de nuestros hijos y queremos trazarles el camino que va a ser su felicidad. ¿Y tú cómo sabes que esa va a ser su felicidad? Es desde ahí donde nosotros estamos mal. A veces los hijos son rebeldes y puede que ya haya adicciones o comportamientos de adultos, pero nosotros como padres los seguimos tratando como niños. Ay, embarazaste a la novia, no importa, mi hijo, vengase con todo y la novia. Y yo le sigo pagando la carrera y yo me hago cargo del chamaco para que la escuincla también estudie. Y entonces les estamos demostrando que no pasa nada, que pueden seguir siendo hijos de familia ya aún, que ya ellos ya tomaron la elección de formar otra familia. Entonces les quitamos esa responsabilidad, pero por culpa, no por amor. Porque si realmente sintieras amor por tu hijo, le enseñarías, le ayudarías a que encuentre el camino antes, no después, ok, no tuvimos el conocimiento, ya sucedió. Bueno, entonces ahora, de una manera, con amor, les tenemos que enseñar a que tienen que enfrentar, afrontar, responsabilizarse de sus acciones, como le quieras llamar. Pero sí tiene que haber una consecuencia para ellos. Ah, y luego me dicen, no, sí, es que sí, sí, sí hay una consecuencia. Porque cuando llega de la escuela, tiene que atender a su hijo. Pues nada más eso me faltaba, que llegara de la escuela y que tú todavía tuvieras que estar cuidando al chamaco. ¿No? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. A menudo me preguntan los padres, ¿qué hago con la rebeldía de mi hijo adolescente? Ajá, me hacen estas preguntas muy seguido. Otra pregunta que me hacen muy seguido es, ¿por qué no me obedecen hasta que me ven enojado o hasta que grito? Y la última pregunta es, ¿por qué no hacen sus actividades en la escuela como las tienen que hacer? ¿O por qué se revelan a ayudar, a colaborar con las labores de la casa? Si ya están grandes, si ya lo pueden hacer, bueno, aquí es donde vamos a empezar. A ver, primero vamos a ver la problemática, que es ya desafiante. Ya no tienen, ya tienen una conducta negativa y son desafiantes, ¿no? Son desafiantes, se encierran en su cuarto, ya no quieren salir, se comportan de una manera agresiva, insultando o peleándose entre hermanos o incluso haciéndole gestos a los padres cada vez que los padres hacen algún comentario, como que los subestiman, como que los ven menos, como que los ven que hay este ni sabe, ¿no? Y más ahora con la tecnología, ¿no? Con la tecnología que hay. Se escapan de casa, no entran a sus clases, ya se alcoholizan, ya fuman, ya se drogan. Ya no se les puede pedir nada porque luego, luego me hacen sus caras o tienen esas exclamaciones de injusticia hacia mí y me meten culpa, ¿no? Ya sus actitudes son agresivas, tienen malas notas en la escuela, tienen malas conductas, tienen una conducta inapropiada donde quiera que van. Me pide permiso a cada rato para que lo deje ir a fiestas, para que lo deje ir al cine, para que lo deje ir con sus amigos. Y yo como veo que siempre se porta mal, pues siempre trato de no dejarlo ir. Pero si cuando me pide permiso, le doy un sí, se va, me siento culpable, porque digo, no le estoy enseñando la responsabilidad de la vida. Pero si le digo que no y lo dejo en la casa y lo veo como está encerrado en su cuarto, como no me quiere hablar con esa actitud negativa, pues también siento culpa porque siento que a lo mejor lo estoy amargando, lo estoy hiriendo, lo estoy lastimando. Entonces hay una desorientación, ya no sabemos qué hacer. Hay un miedo constante de ser unos malos padres, esa es la realidad. Hay un miedo constante de ahora nosotros ser los que juzguemos, ser juzgados ahora por nuestros hijos, así como nosotros en alguna ocasión, porque todos, yo creo que todos, no creo que exista una sola persona que no haya juzgado a sus padres. Entonces, ese miedo es un miedo constante y tú no puedes educar a un hijo con miedo o con culpa, porque el hijito del miedo y la culpa pues va a ser el resentimiento y no te has dado cuenta, inconscientemente dentro de ti hay un resentimiento bien profundo por tu hijo, porque sientes que te ha decepcionado o porque sientes que es una persona que está en tu contra. Tu hijo no te ha decepcionado y tu hijo no está en tu contra. Tu hijo simple y sencillamente no cumplió con las expectativas tan altas que tenías de él, no siguió el camino que tú querías que siguiera y si lo está siguiendo, se está dando más en la torre porque ese no es el camino que él quiere. Me vas a decir, no, pues entonces él va a querer el camino del puro desmadre. No es cierto. Ya se quiere ir al camino del desmadre porque ya no lo dejaste que viviera su camino real. Esa es la consecuencia. Ahorita vamos a sacar de esa duda, ¿no? Tengo miedo de que embarace o que se meta en un matrimonio. Tengo miedo de que no estudie y le cueste tanto trabajo como a mí sacar una familia adelante. Entonces, todos esos miedos son los que nos hacen no tener una decisión, una determinación para que nuestros hijos nos respeten. Porque no es lo mismo que te respeten a que te tengan miedo. Porque el miedo que te tienen a la larga, a la larga se va a convertir en tu contra. Si a lo mejor un grito, un golpe, un insulto, un regaño, lo vas a dominar y lo vas a controlar, pero a corto plazo. Porque ya después esos golpes, esos insultos, esos castigos, ya no te van a servir, ya no van a ser funcionales en la etapa de la adolescencia. Vamos a ver nuestro segundo tema, que es la etapa del desarrollo. Es la etapa donde empiezan a desarrollar ellos sus habilidades para cubrir sus necesidades reales. Nosotros como personitas de 12, 13, 7, tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades y tenemos que empezar a practicarlo. No puedes desarrollar una habilidad si no la practicas. Y aquí es donde viene mucho el problema. Que no queremos que un hijo lave platos, que no queremos que un hijo limpie la mesa, que no queremos que un hijo nos ayude con las tareas, que son su responsabilidad, porque ya es algo que él se va a tener que empezar a hacer solito. Bueno, yo conozco personas que todavía a los 11, 12 años bañan a sus hijos, todavía. Todavía lo hacen. O son personas que se tuvieron que salir a trabajar y de golpe y porrazo les dejaron todas las tareas para cubrir esas necesidades primarias, se las dejaron de golpe y porrazo. Entonces es ahí donde viene el descontrol, el enojo. O sea, imagínate un niño que está bien cómodo porque le dan todo, porque le dan su comidita, porque le dan su bañito caliente, porque lo bañan, porque lo visten. Bueno, hasta le escogen la ropa que se va a poner. De repente que ya empiece él a sentir esa energía de quererlo hacer y que no lo dejen. O que el niño, porque hubo una sobreprotección, pues no quiere hacerlo. Ajá, entonces las necesidades reales, comer, dormir, ir al baño, bañarte, empezar a tener una limpieza en el área donde tú duermes, son tareas que se tienen que empezar a soltar paulatinamente en la etapa del desarrollo de los 7 a los 14 años. Si tu hijo tiene esta etapa, él ya tiene que aprender a satisfacer sus necesidades reales paulatinamente, no de jalón. Aquí es donde tienes que hacer un trabajo en equipo con él, te tienes que unir a él, tienes que hacer un trabajo de equipo. ¿Sabes qué? Mientras yo lavo los trastes, tú limpia la mesa. Mientras yo barro, tú trapeas. Aunque trape feo, aunque lave los trastes feo, aunque te haga un atascadero en la mesa, que lo haga. Y así se tiene que quedar la mesa, y así se tiene que quedar el piso, y así se tienen que quedar los trastes. Porque si tú agarras y le dices, no, ya lo hiciste mal, y lo haces tú, no está sintiendo el niño que está en el desarrollo. Por eso se llama la etapa del desarrollo. Pero como siempre tenemos prisa, en lugar de levantarnos más temprano para que él ya se vista solo, para que tienda su cama, para que te ayude a preparar el desayuno, nos paramos ya casi casi de salida, y párate, y apúrate, y vámonos. Y ya el niño ya no tuvo el tiempo para practicar su desarrollo. Entonces, es la etapa en la que nosotros tenemos que dejarlos, que empiecen ellos a cubrir sus necesidades, porque esta etapa es crucial. Todas las etapas son cruciales, pero yo creo que esta etapa es el cambio. Cuando son bebés y pasan a ser niños, no es tan notable el cambio como cuando son niños y pasan a la adolescencia. Porque aquí ya viene acompañado de algo físico, de las hormonas, viene acompañado de los cambios físicos en el cuerpo, viene acompañado del ambiente en donde se está desarrollando de si les gusta o no les gusta. Entonces, cuando son niños, pues sí te dicen y todo, pero no hay tanta bronca. Cuando son adolescentes, no nada más te dicen, te reprochan. Entonces, es ahí donde nosotros, cuando no estamos bien parados, cuando no sabemos la etapa en la que los tenemos que dirigir, los tenemos que ubicar, ahí es donde viene cuando nos sentimos culpables o cuando no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, la etapa del desarrollo incluye los talentos. Es en el momento en donde, como es el desarrollo, los tienes que ayudar a que ellos se encuentren. Entre los juegos que hacen, hay un gusto predilecto por un juego, hay una habilidad que están desarrollando. Fíjate lo controversial de las cosas. Por un lado, tengo padres que se quejan de que los hijos no estudian. Y por otro lado, tengo padres que se quejan de que los hijos no dejan de estudiar. Entonces, estamos en un extremo constante. Si no se van a un extremo, los adolescentes se van al otro, porque no hay un justo medio que les estamos enseñando. Entonces, la búsqueda del talento es bien importante. Es bien importante que le demos atención a esos hijos cuando nos dicen, mamá, quiero meterme al fútbol, aunque sea una niña. ¿Quién dijo que las niñas no podían jugar fútbol? ¿Quién dijo que las niñas no podían jugar fútbol americano? ¿Quién dijo que las niñas no podían hacer algún deporte extremo? Hay niñas que nacieron ya con esa capacidad, con esa habilidad. ¿Quién dijo que los niños no podían practicar la cocina? ¿Quién dijo que los niños no podían coser ropa? ¿Quién dijo que los niños no podían tener aptitudes para ser educadores de un kinder? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que conocer primero a nuestros hijos. Tenemos que darles chance de que estén investigando en esta etapa del desarrollo. Podemos estar a prueba y error. No pasa nada. Y en cambio vas a ganar mucho. No tú, ellos. Porque ahorita tú no tienes que buscar la satisfacción como padre. Lo que tenemos que buscar es que nuestros hijos se encuentren en su verdadero camino. Ese es todo el rollo. Nada más que si yo tengo la creencia de que tiene que tener una carrera profesional y me resultó que tiene las habilidades en lo manual, que le gusta la mecánica, que le gustan las artes plásticas, que le gusta lo que a mí se me hace que se va a morir de hambre, me entra el miedo y le digo no. Si quieres lo puedes ocupar como hobby, pero sácame la secundaria y sácame la prepa porque esto es lo segurito. Y luego ni termina ni la secundaria ni la prepa y entonces nos enojamos. Ajá. Y ahí quedó la culpa. Ajá. El trabajo en equipo es bien importante. Te voy a decir por qué. Porque de los 7 a los 14 años es cuando el adolescente empieza a desarrollar esa necesidad, empieza a sentir esa necesidad de pertenencia. Es una etapa en donde el niño está haciendo una transición de dejar de ser niño para convertirse en un adolescente que empiece a practicar, a hacer sus pininos del autoapoyo. Entonces, es la transición de que yo tengo toda la responsabilidad de tu vida, hijo, cuando eres un niño, un bebé. Y la transición es a que te voy a entregar paulatinamente la responsabilidad de tu vida, hijo. Ahí es donde también empieza esta etapa, el poder de elección. Tenemos que empezarlos a dejar que practiquen el poder de elección. Oye, hijo, tenemos este fin de semana libre. Hombre, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cine o vamos a comer o vamos a jugar? Ya cuando el niño te dice, ah, pues vamos a jugar, y tú le dices, ay, pero no, qué hueva, mejor vámonos al cine. Pues entonces, ¿para qué le preguntas? ¿No? Tenemos que empezar a darles ese poder de elección. Cuando necesiten ropa, ellos ya solitos te van a decir, oye, mamá, quiero esta ropa. Y tú le vas a decir, oye, no, hijo, esa es una ropa de delincuentes. Porque así somos, yo fui, yo fui así. ¿Y sabes qué gané? Que les valió madres a mis hijos, así, literal. Y mi hija, después de tener el cabello casi, casi hasta la pompa, lacio, largo, y de tobillerita, y de vestirse así como niña fresita, niña bonita, al ratito ya traía picos, ya se decoloró el cabello, se lo cortó casi a rapa y traía picos. Y andaba con los pantalones todos rotos y los tenis todos marranos. Le decía yo, te ves bien pandrosa, te ves bien horrible, te ves, estás entre hippie y entre chica de la calle. O sea, todos esos insultos los agarramos porque no nos gusta. Y no nos damos cuenta que es una etapa, que es una etapa en donde tu hijo está experimentando. Pero nos espantamos, nos espantamos y decimos, es que ahorita me estás pidiendo ponerte un arete en la oreja. Mañana, ¿qué? ¿Te vas a agujerar la nariz? ¿Te vas a agujerar la ceja? Créeme que si hay códigos, que si hay acuerdos, que si hay esa comunicación con tu hijo, se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora comprendo. Mi hija a los 15 años se perforó, se perforó el ombligo. Y se lo perforó a escondidas. Y ya después me pidió permiso. Y ya entre mis hermanos y mi mamá y todo mundo, bueno, le di permiso. En la mañana yo bien tierna, yo agarré, dije, ay, mi hija, hoy se va a perforar su ombliguito. Le destapo yo la playerita para darle un beso en su ombliguito que le iban a perforar. Y ya veo ahí la perforación. O sea, ellos ya pueden hacer muchas cosas. Y tú los sigues viendo como niños. Entonces, hubiera sido diferente que yo hubiera tenido esa comunicación con ella, esa conexión, y que le hubiera dicho, mira, hija, ahorita estás bien joven. Todavía no estás en edad de hacerte cosas permanentes. Espérate a crecer un poco más. Y si sigues con esa idea, adelante. ¿Sí me explico? Podemos llegar a acuerdos. Pero cuando ya se pierde esa conexión y tú le quieres decir eso a tu hijo, te mandan la fregada. Estaba escuchando yo hace rato, casi por lo general, a mí me gusta escuchar conferencias, me gusta escuchar temas de otros colegas o de otras personas espiritualmente. O sea, me encantan los místicos, cómo te plantean, cómo te plantean la relación con tu hijo. Entonces, en esta etapa, de los 7 a los 14 años, es una etapa crucial, porque va a determinar, fíjate bien, va a determinar la relación que tú puedas y la influencia que puedas tú tener con tu hijo. O va a ser nula, o va a ser favorable, o va a ser media, pero es lo que la determina. Entonces, sí es bien importante que tengamos en mente que ellos de los 7 a los 14 años ya tienen que tener poder de elección, ya tienen que empezar a hacer sus pininos, ya tienes que empezarlos a dejar que escojan su música. Siempre caemos en lo mismo. Yo, por ejemplo, escucho con René la música que le gusta y son raps, son raps que manejan un lenguaje que yo hasta le digo, oye, dijo esto, oye, dijo aquello, ¿no? Pero yo ya se lo hago de burla, ¿sí me explico? Entonces, no queremos que nuestros hijos escuchen groserías. Te digo una cosa, ellos las dicen y mejor que tú. No queremos que tengan un lenguaje, ellos tienen un lenguaje de acuerdo a la época que están viviendo. ¿Por qué? Porque los hijos empiezan a perderte el respeto y porque los hijos empiezan a minimizarte, empiezan a verte menos. Bueno, pues ahí te va. Y lo dice un místico. Puedes comprar este libro que se llama, se titula El libro del niño con osho. Y abajo trae un subtítulo que dice Una visión revolucionaria de la educación infantil. Ajá, te lo recomiendo mucho porque aquí vienen muchas claves para que te des cuenta el por qué no tienes esa comunicación y el por qué tu hijo ya no te respeta y te ve como que eres poca cosa. Bueno, pues todo viene de la historia. Todo viene de la historia porque anteriormente los padres cumplían una función de líderes, cumplían la función y desarrollaban en el hijo la admiración porque no nada más eran proveedores, no nada más eran padres, también eran maestros, también sabían más que el niño. Le enseñaban el oficio de carpintero, de zapatero, de herrero, de lo que fuera. Entonces el niño tenía un respeto porque el papá le estaba enseñando algo que él no sabía. Ahorita ya tenemos niños que nos rebasan con la tecnología, niños que te manejan una computadora, que te manejan un celular a los tres, cuatro años y que te tienen que enseñar a ti y que nosotros nos hemos quedado rezagados porque en lugar de estar a la vanguardia nos da miedo la tecnología. No, 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 yo no sé. A ver hijo, explícame, ¿por qué no te tomas un cursito de computación? ¿Por qué no te tomas un cursito para aprender a manejar tu celular? Y a lo mejor hablan de lo mismo o a lo mejor tu hijo sí te puede orientar, pero también te ve con el interés y con la capacidad de que tú también estás a la vanguardia. No, ya nos aplatanamos, ya nos dio miedo, ya no queremos y entonces el hijo empieza a ver a un padre que en lugar de que le enseñe, el hijo le tiene que enseñar. Entonces el niño dice, yo soy más inteligente que tú, yo soy más que tú. Entonces desde ahí viene la pérdida del respeto de un hijo hacia su padre. Y también si tú no eres para nada de la tecnología, mira mijito, usted sabrá mucho de tecnología, pero aquí el chicle se masca del lado derecho, porque sí debe de haber reglas. Tú podrás ser una persona que no le guste comer a las tres. Mijito, ya si eres un adolescente, aquí se come a las tres. Y si tú no llegas a las tres y no bajas a comer a las tres, entonces tú te vas a calentar, tú vas a levantar tu plato, tú vas a lavar tu traste y me vas a dejar la cocina y la mesa, de acuerdo, y además vas a comer solo. Te vas a perder de la convivencia de la familia. Tú decide. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mostrar que tenemos la capacidad de dirigirlos, pero también con esa capacidad de comunicación y de comprensión. Debe de haber un justo medio. Y ahorita, como tú no sabes que está en la etapa del desarrollo, pues a veces no lo dejas que desarrolle sus talentos. Y dime, ¿qué persona en el mundo puede ser feliz con toda esa energía atorada porque tiene talentos que desarrollar y no lo hace? Entonces, ¿cómo no va a estar enojado? Después de esta etapa llega la etapa del autoapoyo, de los 14 a los 21 años. Aquí no solamente ya tienen que abastecer, tienen que cubrir sus necesidades reales, sino que también ya tienen que empezar a ser proveedores de sí mismos y cooperar en la casa. Yo no conozco a mucha gente, yo no conozco a mucha gente que sus hijos estudien y trabajen. Les da miedo. No, ¿cómo va a trabajar? No, ¿cómo va? No, no, no va a dejar de estudiar porque le va a gustar el dinero. Pues claro que si le dejas todo el dinero, pues claro que le va a gustar. Pero si tú le enseñas que va a trabajar porque en esa casa donde él vive está teniendo un gasto, pues es importante que él salga a trabajar, coopere con los gastos de la casa y además siga estudiando. No pasa nada porque tiene la energía al mil. El que proyecta su flojera eres tú. Ay, irse a trabajar y luego estudiar. Ay, no, pobrecito de mi hijo. Pobrecito de mi hijo la manga, pues qué. Tu hijo tiene la capacidad de eso y más. Tiene toda la energía en ello. Se puede levantar a las 4 de la mañana y puede dormir nada más 4 horas. Porque tienen toda la energía. Y los que estamos cansados y los que ya no aguantamos somos nosotros. Y nos vemos proyectados en nuestros hijos. Entonces, esta etapa del autoapoyo, aquí ya ellos ya tienen que empezar a proveerse. Aquí ellos no solamente tienen que servirse sus alimentos o bañarse solos. No, tienen ya que empezar a comprar champú. Tienen que empezar ya a comprar, cooperar con la luz, cooperar con la hipoteca. No sé, lo que tengas en la casa, porque además de todo los vas a enseñar a ser productivos. Porque fíjate bien, por eso hay mucho joven desobligado. Por eso hay mucho joven que no quiere compromiso. Porque no están, o sea, les da codo comprar un champú. Les da codo pagar la luz, la renta. Porque es algo que no va a ser para ellos. Porque es algo que lo tiene que comprar el papá. No, que empiecen ellos a darse cuenta que él donde se pare va a tener un costo. Que él donde se pare va a ser presencia. Entonces, la presencia va acompañada de una responsabilidad. Eso es todo. Porque ahorita tengo padres que tienen hijos de 27 años y me dicen, Flor, ¿qué hago? Es un alcohólico, no trabaja, no hace nada. Y no lo quiero anexar porque dicen que es contraproducente. Le digo, pues síguele como vas hasta que te canses. Entonces, no vamos a poder orientar a un hijo si no tenemos primero nosotros ese desarrollo personal, intelectual y sobre todo emocional. Porque no sabemos, no tenemos esa seguridad. Cuando a mí me llegan y me dicen, es que tengo un hijo con adicción, la que tiene que trabajar o el que tiene que trabajar eres tú, no el hijo. Él ahorita está, mira, en el reino. Él ahorita, ¿tú crees que le va a interesar que lo mandes a un grupo, a una anexa, a una clínica de rehabilitación? No, no, a él lo sacas de esa clínica y va a volver a lo mismo. Y se va a comportar de la manera que tú quieres para que lo sigas abasteciendo, para que tú te sigas ocupando de sus necesidades reales y él ocupe toda su habilidad y toda su capacidad para obtener la droga, el alcohol o en lo que se haya metido. En cambio, si tú le empiezas a dejar esa responsabilidad de que él vaya haciéndose cargo de esa responsabilidad de su vida, no va a tener tiempo, no va a tener el tiempo para estar pensando de qué manera autodestruirse. No se puede. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado, va a tener una vida, va a tener una dirección. Sí, solamente que aquí en la dirección de su vida no se la tienes que dar tú, la tiene que tomar él. Ya de una edad de los siete, de los catorce a los veintiuno, ahí es donde él empieza a desarrollar para saber qué es lo que va a ser de su vida. Y ya de los veintiuno en adelante, de los catorce a los veintiuno, perdón, es ahí donde él ya empieza a autoapoyarse. ¿Para qué? Para que después venga la interdependencia ya, haz de tu vida lo que quieras, ya tienes la capacidad, ya haz lo que quieras. Y esas son las dos etapas que están abarcando a un adolescente, la etapa del desarrollo y la etapa del autoapoyo. Pero estas etapas tú no las vas a poder llevar si antes no trabajas con esa culpa que tienes por no haber sido un buen padre en las etapas anteriores. Porque luego lo que ocurre es que si yo no estuve con mi hijo, si yo no lo abastecí en la etapa del egoísmo, que son de los cero a los siete años, le voy a querer dar esa etapa de los siete a los catorce y ya lo perjudiqué. Si ya no le diste la etapa del egoísmo y está en la adolescencia, ¿en qué etapa lo tienes que ubicar? Pues en la del desarrollo. Ay, ya mi hijo ya tiene veintidós años y no lo puse en la etapa de los catorce a los veintiuno. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues ahora ya lo tengo que ubicar en la etapa de la interdependencia. Es bien sencillo, pero lo tenemos que llevar a cabo a través de que nosotros tengamos ese trabajo interno con nosotros. Que trabajemos con esa valorización que tenemos de nosotros, con esa relación interna que tenemos con nosotros, porque no vamos a poder enseñarles a unos hijos algo si no estamos nosotros constatando lo que les estamos diciendo a nuestros hijos con nuestra propia vida. ¿Qué hago con la rebeldía de mi hijo adolescente? Esa es la pregunta, esa es la interrogante que todo mundo me hace. Le digo, ¿por qué en lugar de verlo como una rebeldía, lo ves como un grito desesperado que no es el camino que él quiere? Empieza a trabajar primero contigo. Deja de querer imponerle cosas a tu hijo. Y con esto no te estoy diciendo que si no arregla el cuarto, que tú se lo arregles, ¿no? Si no arregla el cuarto, que así se quede. Si no lava su ropa, que no tenga ropa. Si no hace su tarea, que lo reprueben. Y si lo reprueban, entonces si hablas con él y le dices, ¿sabes qué, hijo? A ver, vamos a hablar. ¿Quieres estudiar o no quieres estudiar? Porque si no quieres estudiar, pues ¿para qué seguimos perdiendo el tiempo? ¿No? Y si te vas a trabajar, vas a trabajar, pero vas a contribuir con los gastos de la casa. Porque aquí comes, aquí duermes y aquí vives. De alguna manera cuando estudiabas, pues de alguna manera contribuías. No con dinero, pero sí con actividades. ¿No? Entonces, ¿qué hago con la rebeldía de mis hijos? Pues simple y sencillamente empieza a trabajar tu culpa y ubícalo en la etapa en la que le corresponde. Si tiene 14 años, es la etapa de los 14 a los 21 del autoapoyo. Si tiene 12, 13, 14, es la etapa del desarrollo de los 7 a los 14 años. Es bien importante. Ubícalos y mira, se te va a caer todititita la culpa y hasta parece mentira, se te va a abrir el panorama y vas a saber qué hacer. Pero aguas, porque si tú no estás bien plantado, te dan la vuelta. Porque acuérdate que ya aprendieron a chantajear, que ya aprendieron a manipular y ya te controla, porque tú así lo hiciste. ¿Por qué no me obedecen hasta que grito o me ven enojada? Porque les has dado un margen. Les has pedido las cosas una vez, se las has pedido dos veces. Y ya cuando gritas, o sea, él ya sabe, una, todavía tengo chance. Dos, todavía tengo chance. Ya cuando grite, ya me tengo que parar, porque entonces sí ya va a haber problemas. Los acostumbraste a eso. Y ya después ni los gritos, ni el enojo, ni lo que hagas te va a dar resultado. Porque él ya sabe en qué va a parar todo esto. Ahorita me grita, se enoja, no lo hago y al ratito ya como si nada hubiera pasado. No pasa absolutamente nada. Madres desesperadas porque trabajan, porque tienen que después del trabajo llegar a hacer toda la labor de la casa porque no hicieron un equipo de trabajo. No hicieron un equipo con sus hijos, con su pareja. No hicieron, no repartieron, no delegaron responsabilidades que ayudaran a la comunidad que era la familia. Y muchas veces dicen, es que mi hijo me dijo, es que esa no es mi obligación, ¿para qué te casaste? ¿Para qué tuviste hijos? Sí, me casé y tuve hijos. Pero también o me salgo a traerte para comer o me quedo aquí a atenderte. Entonces no se pueden las dos cosas. Entonces, mi hijito, agárrese sus tatanates, prenda la estufa, hágase su huevito que no se le van a caer. O sea, tenemos que ser asertivos. Tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros le pidamos algo al hijo, se lo tenemos que pedir con nuestras mejores palabras. Y si él no lo hace o no lo cumple, va a haber unas consecuencias, pero consecuencias reales. No consecuencias chantajistas. Es que tú no me quieres, es que yo siempre hago muchas cosas, es que eres un tal por cual. No, porque eso no te va a dar ya resultado a una edad adulta ni una edad adolescente. A lo mejor te funcionó en un tiempo, pero ahorita ya no. Ya no colaboran en la casa y no hacen su tarea. Pues no colaboran en la casa porque de alguna manera saben que no va a haber una consecuencia real. Va a haber un castigo. Ya están acostumbrados a que los castigues. Va a haber un golpe o va a haber un regaño. Ya están acostumbrados, se curten. Los niños se curten ante el castigo, ante el maltrato. Y ¿sabes qué? Ahí es donde empieza el desafío verdaderamente de un hijo golpeado. ¿Qué sucede? Y está bien mal, ¿no? Está bien mal el ejemplo que voy a dar. Pero ¿qué sucede cuando un perrito lo tiene siempre amarrado, amarrado, amarrado y por algunas circunstancias se llega a desamarrar? Pues va a salir hecho la mocha y se va a ir a dar en la torre porque no va a saber ni siquiera cruzar la calle y lo van a atropellar. Y así es lo que sucede con nuestros hijos. No nos enseñaron a darles esa libertad. No nos enseñaron a que tengamos esa confianza en que ellos sí son capaces y sí tienen las habilidades y sí tienen todas sus herramientas para poderse autoabastecer y para empezar a desarrollarse de acuerdo a la etapa que les corresponde. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Yo te agradezco que hayas estado aquí como todos los martes a las 7 de la noche. Estamos aquí, por supuesto, por Alabanet Radio en tu programa Camino Hacia Ti. Mi nombre es Flor García, soy psicóloga y pues estoy a tus órdenes para cualquier consulta de terapia o algún taller, alguna conferencia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Ciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.